Soy Marcos Sergan Ayala, profesor de la institución educativa Juan G. Basar en el Instituto de Longa Grande, provincia de Cubamba, región Amazonas. Junto a mis colegas, fuimos ganadores del cuarto concurso del proyecto de innovación educativa, el FONDEP, con el proyecto El Incobierto Familiar para la Convivencia y Participación Democrática. Este resultado nos permitió mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y que desarrollen capacidades y logran competencias. Colegas, ahora es su gran oportunidad de participar en la quinta edición del FONDEP, descargando las bases en la página web y ser parte de las escuelas que transforman. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024 Bicentenario del Perú 2024